Shalom. Hoy vamos a responder una pregunta que he recibido, que me la ha enviado Giorgi Porgi. Rabino, con todo respeto y humildad, le digo que usted es muy bueno y es de otra cultura, porque hay idiosincrasias como acá, Argentina, más específicamente Córdoba, que le toman la sopa a un ciego. Mire usted, ¿quién le va a pasar un sobre con ayuda por abajo de la puerta? Le roban el sobre y la puerta. De todas maneras, siempre lo veo por sus enseñanzas y humildad, con las que me identifico. Muchas gracias. Así me ha escrito Giorgi, agradezco este comentario, porque es muy importante. Hay lugares, en todo el mundo, esto que me cuenta aquí Giorgi, ocurre en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los talones. Los sabios realizaron deducciones increíbles, que esto aparentemente no era una profecía, era todo basado en una fórmula estudiada a partir de las letras del tetragrama que todo se desarrolló, y ellos dieron las fechas, dijeron todo lo que iba a ocurrir en el mundo. Básicamente mencionó una fecha clave, que es la época de la revolución industrial, que es el sexto centenio del sexto milenio, en años de nuestro calendario que utilizamos, sería entre 1740 y 1840, que es precisamente el siglo en el cual se desarrolló toda la industria, el siglo de la revolución industrial. Los historiadores mencionan esa fecha, de 1740 hasta 1840. Eso está escrito en los libros ancestrales hace más de 1800 años. Ellos calcularon todo y dijeron que ese va a ser un momento en el cual se va a producir un cambio en el mundo como nunca existió, y vemos lo que está ocurriendo. Y después mencionaron que va a venir la época de los talones, y que en la época de los talones personas que se quitan los empleos, se pisan unos a los otros, problemas sociales, todo lo que mencionaron, que está en el Tratado de Sotán, el Tratado de Sanedrín, es lo que vivimos ahora. La competencia feroz, pero sobre todo lo de los talones, la era de los talones, pisar. Como me menciona aquí Georgie, que le toman la sopa a un ciego, un ciego que le dieron un plato de sopa, viene otro y le toma su sopa, porque él no se puede defender. Es algo que duele, mucho duele. Estamos en la época de los talones. Y en esa época de los talones, hay muchas personas que no son talones, que son personas con sensibilidad, y esas personas tienen que cumplir con la misión divina. Y si hay talones, no ser ellos también talones. No impregnarse de la enfermedad del talón, de lo que sería el síndrome del talón. Pisar, destruir, tomar por la fuerza, si se puede desplazar, desplazar, si se le puede quitar a alguien el lugar en la fila, se lo quita alguien que está por pagar y está un poco distraído, uno pasa adelante y paga primero en la caja. ¿Qué es eso? En el banco, en el supermercado. Talones. Salir de eso, de los talones. ¿Por qué? Porque el Eterno nos entregó esa virtud de no ser talones. El que pisa, pisa. Ese es talón. ¿Para qué están en el mundo? Son una prueba. Una prueba para todos los que queremos vivir dignamente, sin pisar a los demás. Una prueba, pero a su vez es otra cosa. Es una posibilidad para ellos. Los talones recibieron una posibilidad. Son almas ásperas. Almas que tienen aspereza como el talón. El talón no tiene mucha sensibilidad. Es la parte del cuerpo que tiene menos sensibilidad. Esas almas que se denominan talón fueron enviadas al mundo para que traten de rectificarse. Y pueden hacerlo porque es tomar conciencia. No voy a pisar. No voy a quitarle lo que le pertenece a los demás. Voy a respetar. Lo pueden hacer. Si toman conciencia, lo pueden hacer. Pueden dejar de ser talones. Es decir, quieren. Vieron al mundo por dos cosas. Una son una prueba para los que no son talones. Otra para tratar de rectificarse ellos mismos y heredar un lugar selecto en el mundo venidero. Si con todas las dificultades que tienen se corrigen, el pago es magnífico que van a recibir. Pero nosotros debemos preocuparnos por construir el mundo. Sabemos que hay talones. Que no todos tienen deseos de rectificarse. Vivir en ese mundo con talones y todo y hacer el bien en ese mundo. Porque el pago también por hacer el bien es muy grande. Y yo enseñé en un video, a raíz de ese video me escribió este texto Giorgi, que uno de los niveles más selectos de ayudar al prójimo es sin que el prójimo se entere. Y uno de los modos que los sabios lo hacían era arrojarles dinero por debajo de la puerta. Sabían que hay un necesitado que necesita dinero. Mientras estaban durmiendo a la noche iban cautelosamente por debajo de la puerta. Arrojaban un sobre con dinero. Y ellos a la mañana se despertaban y encontraban el dinero ahí. ¿Quién me lo dio? No sabían. En la actualidad hay puertas así. No son todas puertas blindadas. Como hay en las casas hay puertas que por debajo pasa un sobre. Hay puertas de madera un en día. He visto muchísimas puertas de madera que hay espacio suficiente para pasar un sobre por debajo con comodidad. Personas que viven en un estado precario. Hay muchas de esas personas. Y uno puede ayudar. Pues sabe, esa persona necesita. Voy de noche, le paso un sobre. ¿Y quién le va a derribar la puerta? ¿Quién va a saber que uno le arrojó un sobre con dinero? Uno le arrojó un sobre. Por más que alguien, por esas circunstancias de la vida, está al acecho y vio que alguien le arrojó algo, uno que sabe si es una carta, qué es. Y tendrían que derribarle la puerta para saber qué es. Porque uno la arroja debajo de la ranura de la puerta y el sobre pasa al interior. Cuando se levante van a ver que hay un sobre. Lo van a abrir. Hay dinero. ¿Quién lo envió? No saben. Es una de las maneras más selectas de ayudar a los necesitados sin que se enteren quién les dio. Si ese sistema no es seguro, pueden enviar a través de otra persona, a través de otro medio, por correo. Hay ahora maneras de enviárselo y que no sepan quién se lo envió. Eso es algo selecto. Ser personas sensibles, no talones. Moisés, quien recibió la Torá, era una persona muy sensible. Incluso consideraba no quitarle la alegría a las demás personas, como hizo con su hermano. O sea, que tenía mucha sensibilidad y nosotros también debemos involucrarnos con eso. Porque los que son talones no tienen sensibilidad. Insensibles. Esas personas, ¿qué pueden esperar de que el Eterno les dé? Si ellos son insensibles, no tienen sensibilidad con los demás. Si se corrigen, toman la decisión de no ser más talones. Eso está en poder de ellos. Pero mientras no lo hagan, nosotros tenemos que convivir con esos talones y no caer en sus redes. Porque ellos pisan y nosotros no podemos ser víctimas de sus pisadas. Tenemos que saber cómo cuidarnos de los talones. Pero por eso no nos vamos a convertir en talones. Tenemos que ser personas humanas, humanitarias, personas sensibles, y ayudar a los demás dentro de nuestras posibilidades. El Eterno nos ayuda a nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a los demás. En el Tamo se cuenta una historia de un hombre que estaba plantando un algarrobo. Vino un sabio y le dijo, eso tarda 70 años en dar frutos. Tú vivirás 70 años. Dijo, no. Lo que ocurre es que yo encontré un mundo con algarrobos ya produciendo frutos. Yo planto para la generación siguiente. O sea que nosotros debemos agradecer al Eterno por todo lo que nos da. Y qué mejor manera de agradecer que ayudando a las personas que no tienen, que ese es un precepto muy grande, tal como está escrito en la Torah, que hay que ayudar a los necesitados. Y qué mejor manera de hacerla que la mencionada sin que se entere quién les da. Hasta aquí este vídeo. Deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.